Hola, hola, hola a todos chicos y chicas, que tal estamos aquí, Zaltor, volvemos a Dark Souls 2, con la otra vez sin, como veis ya tenemos equipada la Nodachi, lo que pasa es que por lo visto pesa mucho porque el giro nos cuesta mucho hacerlo, la verdad es que la espadita pesa sus 10 kilos, lo que vamos a hacer es, como vamos bastante sobrados de almas, vamos a quitarnos este anillo para ponernos, ¿podemos combinar dos de estos? No, pues nos pondremos el anillo real más uno, mucho mejor, arreando, vamos a ir así con la Nodachi y la vamos probando, como os dije en el capítulo anterior os voy a explicar lo que significa esto, estas son las almas de un gigante, esto es el orbe del ojo aplastado que es para invadir a cierta persona y bueno, lo importante, las almas del gigante necesitamos varias para debilitar a Win, así que utilizaremos el objeto, corazón de neblina de cenizas para entrar en recuerdos de gigantes que están ahora mismo petrificados o muertos por así decirlos, para recoger esas almas de gigantes, ¿de acuerdo? hay que hacer una obligatoriamente y otras son opcionales, pero vamos a hacerlas todas, nos vamos a ir al bosque de los gigantes, a la segunda hoguera, bien, aquí hay gente haciendo PvP, no sé por qué ha tarjeteado a este en vez de al otro, pero bueno, ¿de solitario? no jodas, hijo de puta, me ha pillado desprevenido, cojones, vaya pájaro, espérate, vale, qué cabronazo solitario, bueno, vamos a volver, no viene nadie, bien, aquí como veis, es un gigante, le damos a examinar y entraremos en sus memorias, la zona esta de la memoria del gigante hay que hacerla en un periodo máximo de tiempo, creo que eran 10 minutos, si no, la memoria pues nos echa y nos toca volver a entrar, piedra suave y sedosa, aquí teníamos que tener al Capi, este si hacíamos una serie de cosas, creo que era hacer todas las memorias de todos los gigantes, no me acuerdo bien, al volver a hablar con él nos daba, tenemos el set de armadura de Dranley, nos falta el casco, pues él nos da el casco, no tiene mucho más, la verdad es que no nos vamos a parar a matar a los gigantes, porque si no nos da tiempo, cuidado aquí, hijo de puta, aquí creo que había algo escondido, sí, una semilla de fuego, aquí habían dos más, aquí sé que había que perder un poquito más de tiempo, creo recordar, ¿dónde estaba? ajá, aquí, mucho cuidado, ha querido cuidado que los gigantes estos lanzan piromancias, y piromancias guapas además, pero nosotros lanzamos maleficios mucho más guapos, lo de perder tiempo aquí es porque quiero coger los ítems, que no sé si en esta versión del juego habrá algo interesante, en lo que viene un gigante, ahora aquí debería aparecer otro, garrote de guerrero gigante, se ve que han cambiado a ese, aún así con lo que estoy viendo que pega el orbio oscuro, no creo que tengamos problemas, objeto petrificado, y ya está, aquí hay un gigante muerto, por aquí, soy un poquito desorientado, porque hace muchísimo tiempo que no hago esto, no sé qué dice, un rapor con guato cercano, alma de granero y ascoa de la adversidad, ok, entonces, ¿qué era por aquí? sí, ya casi hemos terminado esta zona, la zona la verdad es que son cortitas, arreando, alma de un gigante, ya tenemos una, ya tenemos una, ¿eh? ¿no se vive? ¿no se vive? Me la lía. A mamarla. Venimos por aquí. Aquí si recordáis es donde hicimos el combate contra el perseguidor. Que justo delante había otro gigante de piedra. Allí lo tenemos. Y tenemos también aquí al NPC, al Hungel Hungengen, este, que nos va a ayudar. Vamos adentro. Ahí lo tenemos, al Tee otra vez. Vamos a ver si recuerdo bien esta zona. Vale, por ahí salíamos afuera. Vale, vale. Eso después, que se vayan matando entre ellos. Es por aquí. Aquí prefiero la alabarda. Me he quedado sin estamina. No. No. No me hacía un pelo de este cofre. Vale. ¡Ups! ¡Uy! Muy ilusorio delante. Esto dándole... creo que se activaba algo... Me acuerdo. Eso es lo que se activaba, las trampas. Me cago en su puta madre. Le follen. Vale, aquí ahora, cuidado con los gigantes. Hijo de puta, el de la ballesta. ¿Legli? ¿Legli? Aquí había, había, había algo por aquí. Esto era... Sí. Entonces tenemos aquí varias caídas. Esta que era la difícil. ¡Joder! Y esta de aquí que era la fácil. Alma de guerrero valiente. Por si acaso nos matásemos... Es que la que me interesa es aquella. Esto es solo para bajar. ¡Papá! ¡Papá! ¡Wij! ¡Papá! ¡Papá! Como se nos está acabando el tiempo Voy a coger el alma del gigante Que está aquí Alma de un gigante A ver si me da tiempo a hacer algo más Antes de que desaparezca No, se está aclarando ya No me da tiempo Vamos a volver a entrar Ups, ups Ahora, hemos entrado, sí Uy, va Perfecto Por si acaso hubiesen más trampas Incienso de bobalicón y de céptico Aquí creo que había una lanza Y solo se consigue en esta parte No se puede conseguir en ningún sitio más Masuda de la adversidad ¿Me estoy equivocando yo? ¿O lo han cambiado? Yo creo que lo han cambiado Bueno, ya hemos acabado aquí también Podemos volver a salir Y nos queda un gigante más Nos tiramos de pluma Y bajamos Venimos por aquí No, por aquí no Por aquí Aquí es Tenemos que presentar el sello del rey Suficiente ¿Qué anillo llevaba yo? Se me ha olvidado el anillo que llevaba Ah, este Aquí tenemos que tener una hoguerita Ué, 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 ué Ajá A examinar este Que es el último En este En este ya tenemos combate contra el boss Que es el El rey de los gigantes Tenemos que tener Aquí está la marca Para invocar Al capitán Drummond Pensaba que también estaría Para invocar al otro Al de la espada azul Parece que no No importa Este boss Es muy sencillo Y por lo que pegamos Con maleficio Va a ser muy fácil llegar Igual no tanto Me parece que me voy a poner un anillo de resistencia al fuego Porque vaya tela Hay que tener cuidado con una cabeza Que sale rodando Esa cabeza de allí Que si nos atropella Nos Revienta Vale Joder con el fueguecito, tío Ahí tenemos al rey Vamos rápido Wow Esta es la manera de hacerlo En los pies Oh Ya que tenemos hechizos No Está tanqueando el otro Vamos a ir arriba Ah vale Pensaba que me iba a atacar aquí Me la quería liar Me la quería liar Wow Wow Adiós Adiós Ya está Alma Alma de diseño a otros gigantes Y afinidad con el gigante Antigua gema de vida radiante Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Te pillé Y alma de un gigante Ya está Se terminó No tiene más Bien Bien Pues con todo esto Volvemos a Mayula Nos vamos a subir el vigor Para no tener que llevar El anillo ese todo el rato Nos faltan dos mil almas Solo para subir otro nivel Voy a chutarme alguna Suficiente, ¿no? Tío, nunca me acuerdo Desconectar el Skype Y ahora se graba Como aparece la gente jugando O sea, el Skype El Steam ¿Qué tal vamos ahora Sin el anillo este? Bien Ya podemos apañarnos sin él Perfecto, perfecto Pues Me voy a poner otra vez este Vale Nos queda Un gigante más Donde explorar Pero como el camino Es larguito Nos vamos a ver directamente allí Que huele a leche Cuanto dicho Joder Vamos, rápido, rápido, rápido Oh Ahí tenemos El dragón este Petrificado Muerto Encuentro entre la araña O lo que sea Examinamos el cuerpo Nos metemos dentro también Para que no se haya dado cuenta Aquí donde combatimos Contra la araña Contra la araña ¿Dónde coño estaba? Ahí Joder, ¿por dónde era? Vaya tela, hijo Para pasar por aquí Ahora Alma de dragón antiguo Alma de dragón antiguo Este alma Mola, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está Alma de dragón antiguo Este ser poderoso Espera Tal, 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 tal Pues ya está Ya la tenemos Ya podemos salir Y volver a Mayula ¿Dónde está la pluma? Bueno, con el alma esta del dragón Podemos hacer una espada Un espadón grandote A dos manos De un dragón Está bastante chulo Y tal y cual Pascual Vale Ahora Vamos a cambiar este anillo Por, 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 por Por el que da resistencia al trueno Más dos Y yo creo que así sobra Nos vamos a preparar los frascos Porque ahora le toca el turno a Ups Esto de aquí Invade el mundo del traidor ¿Quién coño es el traidor? Una guarra asquerosa Pues vamos a verlo ahora mismo El ojo aplastado se agita ¿Qué significa eso? Que ahora podemos utilizarlo ¿Qué pasa a utilizarlo? Que invadimos a la guarra esta Que es una hija puta De mucho cuidado Se cura muchísimo, ¿eh? Así que cuidados Y también pega Uy Hijaputa Se cura, ¿no? Vale, eso era la ira de los dioses El problema es cuando empieza a curarse Dios Bueno, ha sido sencillo Piedra angular rotunda Que es para hacer que estas cosas giren Luz solar relajante Un milagro Campana del ídolo Y capucha Bueno, y el set del santo en general La llave esa es Por lo que la hija puta Nos cobraba dos mil almas Por hacer que este mecanismo girase Y abrirnos el camino Vale, otra cosita Que nos hemos quitado de encima Ahora vamos a ver Estoy pensando Estoy pensando ¿Qué hacemos? Porque ahora tenemos Dos opciones O ir directamente A por el último boss O mejor aún Vamos a hacer otra cosa mejor Sí Sí, 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 sí Lo veo, lo veo Ahora que tenemos Todas las almas de gigantes Vamos a ir a por Ventric Ventric estaba El santuario de Amanna Lo que venía después Que era la cripta Sí Vamos a ir a ver a Ventric Para que no se acuerde Donde estaba Pues que mire el video anterior Era justo donde estaba El Valsta De ese Caballero Ese dorado Cojones Estoy lleno de piedras Encima toca la campana Por culo va a ser pasar Con todos los caballeros Y todo Hijo puta Ha tocado Lo mejor es Pasar directamente Y como no sé Si nos van a seguir Hasta donde está Ventric Que me parece que sí Ah pues no Se dan la vuelta Cojonudo Bien Aquí Tenemos la ropa de Ventric En la que también podemos entrar Y aquí tenemos el recuerdo del rey Vale Nos habla De tres coronas Que son las coronas Que se consiguen En el En el DLC Básicamente Así que lo que tenemos que hacer Ahora Antes de hacer A ver Podemos hacer el último boss Primero Sin embargo No vamos a hacerlo Porque si no Terminamos el juego Escrita de los no muertos Vale Ahora vamos a matar a Ventric Y después haremos Las tres zonas De los DLCs Para conseguir las tres coronas Así que vamos a prepararnos Para el combate No sé si le hará algo Esto de oscuridad Este boss Pega Un hueval Y medio Me voy a quitar esto Para ponerme Algo que me dé Esto me da Defensa física Veremos a ver Si es suficiente Será posible Vendrit tiene Movimientos rápidos Hay que llevar cuidado Con eso No sé si se hubiera sido mejor La alabarda No sé si hubiera sido mejor Donar No sé si hubiera sido mejor Ya lo vemos que está Empieza a estar cansadito Se queda poca vida ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Mierda! Me he confiado, me he confiado Me he confiado, y eso es lo que pasa por confiarse ¡Vamos! Voy a probar con la alabarda ahora ¡Uy! Ahora ha venido mucho más directo, ¿eh? ¡Hombre! Que se le quita más Me cago en la leche ¡Woooh! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Vamos a pasar un momento por Mayula para subir algún nivel y nos vemos ya en el santuario de Amana. Creo que era justo aquí, que es la puerta que no pudimos abrir anteriormente. ¡Perfecto! ¡Ahí lo tenemos! ¡Alma del Rey! La de Vendrick, claro. Por eso al matarlo no nos ha dado el alma, porque está aquí. Y... Piedra angular... Afinidad con el gigante... El alma del Rey, ¿dónde está? ¿Es una de estas? Aquí está, alma del Rey. Vale. Y por aquí debería estar su set. Aquí. La verdad es que está bastante chulo. Sí. Vamos a ir a Mayula y así como hace sol allí, lo vemos todo mejor. Pues aquí tenemos lo que es el set del Rey. La verdad es que está chulo, ¿eh? Con su capa, su armadura... Está muy chulo. A mí la corona no termina de gustarme. Me gusta llevar este set con alguna máscara, como por ejemplo puede ser la de la oscuridad. No termina de quedarle mal. Me gusta como queda. A lo mejor con la del solitario también queda bien. Sí, también. Me pega. La verdad es que el set está bastante chulo, pero... Yo qué sé. Es... No es pesado del todo, es mediano, tal... Yo lo llevé... La verdad es que lo llevé con... Con un espadachín en una partida que me hice. No sé. A mí me gustó. Está bastante guay y tal y cual. Bien, pues estas cosas opcionales eran las que quedaban por presentar en este capítulo. Lo vamos a terminar ya. Y ya en el siguiente nos vamos a medir directamente con lo que es la primera zona del DLC. Antes de largarnos lo que vamos a hacer es una visita al herrero para ver si nos puede reforzar algo más. Ups. No. Reforzar la armadura. Me he perdido. Aquí estamos. Tenemos ocho... Ocho titanitas. Vale. Pues esto un poquito. Las... Las grebas. Son las dos unidades que llevamos. Ahí está. La de Dranley. Para que tengamos algo más de armadura y eso. Nos quedan cuatro. Vamos a darle un puntito a esta. Está en más tres, más cuatro, más uno y más dos. Me quedan dos. Y aquí si le pongo una, luego me va a pedir otra más y no voy a tener. Así que voy a gastar directamente las dos en esta. Sí. Ahí está. Estupendo. Estupendísimo. No nos da para subir ningún nivel. Así que lo dicho en el siguiente. Empezaremos con uno de los tres DLCs. No sé exactamente cuál. Será una sorpresa. Darle like. Suscribirse. Y hasta el próximo.